Para los protagonistas de la historia, 50 años no son nada, pero las hazañas deportivas no se olvidan fácilmente y a cinco décadas de distancia de los Juegos Olímpicos de México 68, surgen desde la memoria viva, los recuerdos, significados, leyendas, alegrías, tristezas y también las frustraciones. Para los protagonistas de los Juegos Olímpicos de México 68, este libro fue la oportunidad de expresar lo que posiblemente hace 50 años no se dijo. Fue la experiencia de abrir el baúl de los recuerdos para compartir con nuevas y viejas generaciones su legado en el deporte. Un viaje en el tiempo para revisar los sentimientos del ser humano que vive detrás del atleta durante la presentación del libro A 50 años, México 68, editado por el Instituto de Estudios Superiores en Periodismo, José Ramón Fernández. Los Juegos fueron un éxito, un éxito no solamente de carácter deportivo, sino también de carácter universal. Primero porque fue el primer país que había que latir en hacerlos. Un documento realizado por autoridades, profesores y alumnos del Instituto de Estudios Superiores en Periodismo para rendir homenaje a los deportistas, entrenadores, jueces, directivos y periodistas que participaron en los Juegos Olímpicos de México 68. En el libro se cuentan las hazañas de la delegación mexicana en las 18 disciplinas olímpicas y dos de exhibición, entre ellas la de Felipe el Tibio Muñoz, ganador de medalla de oro en natación en la prueba de 200 metros estilo pecho, y Juan Martínez, cuarto lugar en 4 y 10 mil metros planos. Una emotiva ceremonia que también contó con la presencia del director del deporte en la Ciudad de México, Horacio de la Vega, el ex entrenador de natación Nelson Vargas, el director editorial del libro, Marco Antonio Salazar, así como decenas de atletas que participaron en la competencia de hace 50 años. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre los Juegos Olímpicos del 68, porque han sido de los Juegos más bonitos y más importantes que se han realizado en el mundo. En el 68, los atletas mexicanos se colgaron nueve medallas, ganadas en un otoño difícil y complejo, no solo en México, sino también en el mundo, y que ahora son narradas en un libro con una riqueza visual y valor histórico. Canal Judicial, Adrián Capula.